Ya es muy tarde si tú quieres regresar No intenté recordar tu falso amor Y el deseo de esperarte ya murió Porque un día me pagaste con traición Y el deseo de esperarte ya murió Porque un día me pagaste con traición Y las palmas arriba, las palmas Ya no quiero recordar los momentos que te amé Que justo te olvidé las caricias que te di Hoy me vuelves a pedir que te quieras otra vez No puedo, ¿cómo? Eso Ya es muy tarde si tú quieres regresar No intentes, ¿cómo? Ándate a la... A la carita, a la carita No me importa lo que hagas Con tu amor Y las palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! Y con sabor Para mis amigos de Focus ¡Eso! Y con sabor Ya es muy tarde si tú quieres regresar No intentes recordar tu falso amor Y el deseo de esperarte ya murió Y el deseo de esperarte ya murió Porque un día me pagaste con traición Es mentira Es mentira que tu que hiciste a ti Es mentira que una vez yo lloré por ti Todo el tiempo a tu lado Todo el dolor Todo el dolor Y te quise no supiste comprender Todo el tiempo a tu lado El dolor Todo el dolor Todo el dolor Y te quise no supiste comprender Ya no quiero recortar los momentos que ya te he hecho sobre mi piel Las caricias que te di, hoy me vuelves a pedir Que te quiera otra vez, no puedo ¡Vamos! ¡Eso! Y es muy tarde si tú quieres regresar No intentes ¡Vamos! ¿Eso? Tanto que andas con tu amor Y no vuelvas más ¡Mujer mentirosa! ¡Eso! Ya no quiero recortar los momentos que ya te he hecho sobre mi piel Las caricias que te di, hoy me vuelves a pedir Que te quiera otra vez, no puedo ¡Vamos! ¡Eso! Es muy tarde si tú quieres regresar No intentes No me importa lo que hagas con tu amor ¡Vamos! 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 Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para usted Fuerte el aplauso ¿Dónde está el aplauso? ¡Buen, buey, 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 buey! ¡Ventejando bueyas en la tira! ¡Vamos a cantar! Sé que mi peta no te importa Sé que mi peta no te importa Sé que para ti no valgo nada Que yo soy más que un triste boelio Sé que para ti no valgo nada Que yo soy más que un triste boelio Por eso quieres alejarte de mi vida Si digo tarde, ahí vas de mí Es mi destino seguir siempre en un solo Y no te juzgo quizás dejar razón Es mi destino seguir siempre en un solo Y no te juzgo quizás dejar razón La vida se encargará de juzgar la virtud ¡Y la palma! Sé que mi peta no te importa 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 Por eso piensas al dejante de mi vida Sin cortarte ahí más de mí Es mi destino seguir siempre un solo Y no te juzgo quizás dejar razón Es mi destino seguir siempre un solo Y no te juzgo quizás dejar razón Y no te juzgo quizás dejar razón ¡Fue de la cosa! ¡Fue de la cosa! ¡Fue de la cosa! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Realmente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bailamos! ¡Chem! 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 ¡Fuera! ¡Fue de la cosa! Ya va tocando la cumbia Buena para que estandera Alegres con la llegada de Teresa La cumbia sigue saliendo Y la mulata Teresa Corre a sacar su pareja Agitando sus caderas Que es tan real, que bien se baila la cumbia Al ritmo de las caderas, de Teresa Piel Canela Que es tan real, que bien se baila la cumbia Al ritmo de las caderas, de Teresa Piel Canela Y eso es para ti, oliva y cumbia Y con sabor La cumbia es el secreto, cuando suenan los amores Va a volar una plateada, replicando que canela La cumbia se va apagando, levantando mis alegrías Bailando se va la tele, agitando sus caderas Que es tan real, que bien se baila la cumbia Al ritmo de las caderas, de Teresa Piel Canela Que es tan real, que bien se baila la cumbia Al ritmo de las caderas, de Teresa Piel Canela ¿Dónde están los estroquistas? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los guantinegros? Y con sabor Es tan real, que bien se baila la cumbia Al ritmo de las caderas de Teresa Bielcadera Fiesta en realidad que se baila la copia Al ritmo de las caderas de Teresa Bielcadera Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Fiesta en realidad El aplauso fuerte para usted, fuerte el aplauso Que lindo Suena Eso ¿Dónde están los bolivaristas de esta noche? ¿Dónde están los estroquistas? A ver Suena Vamos a cantar Y estoy pensando si no te veo Imaginando si tú me olvidas Y con mi mente al pasar todos los recuerdos No me dueyes que de siempre me moriría Si tú me olvidas yo quiero ser o vivir en ti Para siempre Para siempre No quiero ni pensar Si te olvidas de mí No quiero ser en ti Tan solo un recreo Que estás en tu amor De no saber vivir Si te olvidas de mí Si te olvidaste Prefiero Y con sabor Vamos a cantar Vamos a cantar esta canción A cantar esta canción Si te olvidas de mí Sigo pensando si no te veo Imaginando Si tú me olvidas Toda mi vida Tamparía Con los recuerdos Si tú me olvidas de mí Si tú me olvidas de mí Si tú me olvidas de mí Yo quiero ser tu amor Vivir en ti Para siempre No quiero ser tu amor No quiero ser tu amor Que te olvidas de mí No quiero ser en ti Tan solo un recreo Que estás en tu amor De no saber vivir Si te olvidas de mí Prefiero morir No quiero ser tu amor No quiero ni pensar Que te olvidas de mí No quiero ser tu amor No quiero ser en ti Tan solo un recreo Tan solo un recreo Que estás en tu amor De no saber vivir Si te olvidas de mí Prefiero morir No quiero ni pensar Que te olvidas de mí No quiero ser en ti Tan solo un recreo Estás en tu amor De no saber vivir Si te olvidas de mí Si te olvidas de mí Acá arriba Acá arriba A este costado Claro que sí El cariño Muy grande para todos los músicos Que también esta noche Y interpretando totalmente en vivo En esta noche Junto a todos ustedes Claro que sí Cantamos esta canción Suena y dice Así Si te olvidas de mí Si te olvidas de mí Prefiero morir Y con sabor Y con sabor Hoy si te olvidas de mí Hoy si tu amor No sé vivir De no estar Y tú no estás No puedo más Vivir sin ti Como decirte amor Perdóname Si olvidaras de ayer cuando decías Que no quiero más de ti y yo te mentí Hoy la tengo ese dolor, perdona por tu amor Solo fue para saber si fui tu amor Si volviera el tiempo atrás a ese día Cuando me dijiste que te alejarías Si tuviera una vez más la oportunidad De pedir que no me dejes, te rogaría Si olvidaras de ayer cuando decías Que no quiero más de ti y yo te mentí Hoy la tengo ese dolor, perdona por tu amor Solo fue para saber si fui tu amor Si volviera el tiempo atrás a ese día Cuando me dijiste que te alejarías Si tuviera una vez más la oportunidad De pedir que no me dejes, te rogaría De pedir que no me dejes, te rogaría Sabrosura Sabrosura Así mi amor Suena Que no me dejes, te rogaría No me dejes, te rogaría No me dejes, te rogaría Si perdoname, esta noche tan bonita Compartiendo este momento tan especial Que no me dejes, te rogaría No me dejes, te rogaría Y con sabor Si perdoname circumstances Si a mi laura Que no me dejes, te rogaría Que no me dejes, te rogaría Y con sabor Sabrosura Yo dejes, te rogaría Fue para saber Y con sabor S chet Si perdoname No me dejes, me dejes No puedo más, quiero llorar Debo olvidarme y yo cantarle de mí Tanto amor Tanto amor, si quieras regresar hasta la piel Tanto amor, ¿para qué? Si te alegro estará en mí Tanto amor, ¿para qué? Cierra los ojos para no pensar En estas vías se han quedado atrás No puedo más, quiero llorar Debo olvidarme y yo cantarle de mí Tanto amor Y como cantas, como dicen Tanto amor, si quieras regresar hasta la piel Tanto amor, ¿para qué? Si te alegro estará en mí Tanto amor Tanto amor, no puedo más darme esta vida a la vez Tanto amor, si quieras regresar hasta la piel Tanto amor, ¿para qué? Si te alegro estará en mí Tanto amor ¿Dónde están los casados? ¿Cuántos casaditos hay? ¿Hay enamorados? A ver, los concubinos ¿Hay? Aprovechamos esta canción y le damos un besito a la pareja A ver, ¿dónde está? Un besito Un besito, a ver, un besito a la pareja Eso, ahora sí Qué lindo Así es el amor ¿Dónde están los papacitos? A ver, ¿cuántos papacitos vamos a festejar esta noche? Las vísperas del Día del Padre No hay papacitos ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? Mañana vamos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está un papacito Ahí está el Beto Exacto, con mucha querida para la Villa Imperial Un papacito del Beto Ahí está el Beto, también otro papacito, dice ¿Dónde está Don Lucio? Otro papacito Otro papazote Ahora sí Cantamos Cantamos así ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y con sabor ¡Ey! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Ey! 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 ¡Uu! 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 Era todo mis sueños Llévate desde el altar Vivir siempre contigo No dejarte llamar Solo me suen tus ojos Entre el cielo y el mar Caminando sin voz Hacia la imensidad En la voz se fue y solo quedas Llorar, llorar Un amor de caliente Sante que no volverá En la voz se fue y solo quedas Llorar, llorar La felicidad aunque quieras Ya no volverá ¿Y cómo? ¿Cómo te olvido? Vamos, observamos, oídos del De Gravach ¡Uu! Miraboy, miraboy Ey! ¡Ey! Era un volucero Que empezaba a brillar Y se apagó de tiempo Por no saber asfarrar El amor se fue y solo quedará Llorar y llorar Un amor de canciones antes que no volverás El amor se fue y solo quedará Llorar y llorar La felicidad no volverás Que no volverás Ole, 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 ole La reina, viola, viola Ole, 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 ole La reina, viola Ole, 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 ole La reina, viola y llorar Ole, 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 ole La reina, viola Y cantamos Llorar y llorar Ya no volverás Llorar y llorar Tengua Ya no volverás La reina, idéntica Querido muy grande pero para todos ustedes En esta noche tan especial A los amigos de Fox News Producciones Sonido Level Muchas gracias también a todos los chicos De esa manera vamos compartiendo Estas canciones junto a todos ustedes Claro que sí Seguimos La cumbia romántica suena Con idéntico Así Hoy yo descubrí Que tú ya tienes otro amor Y ya no sospechaba Más no quería ni pensar En cualquier cosa Una carta de amor Que cuando amabas No quiero creerlo Cantamos otro amor ¿Cuándo más? ¿Qué? Fuente De la día de noche En ti yo pensaba Y mientras aún Como le entregabas ¿Cuándo más? Cantamos fuerte Con un suyo de ti Por la valencia ¡Cantamos! No No quiero más tu mejor sol No quiero tus tencias, no Estoy herido Que no lo ves Ya no me toques, no 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 quiero más disculpas, no Me dejes a tu corazón Te juro que te olvidaré No quiero más de ti Y cuando más te amaba Y al día de noche Pensaba en ti pensar Y mientras aún no tu amor Le entregabas Y cuando más Te amaba Por la valencia Me dejes a mi Te voy a aparecer ¡Cantamos! 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 No 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 quiero más tus retos, no 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 quiero tus tencias, no Estoy herido que no lo ves Ya no me toques, no 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 quiero más disculpas, no No Me dejes a tu corazón Te juro que te olvidaré Ya no me toques, no 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 quiero más disculpas, no No Me dejes a tu corazón Te juro que te olvidaré No quiero más de ti Seguimos Con esos recuerdos ¿Cómo comenzar? Que soy otro cuando tú, cuando tú no estás Que mi mente es un montón de necesidad Y de soledad ¿Cómo comenzar? Que me he vuelto a que no hay quien A decir verdad Necesito de tu amor Ven a mí Yo te amo Yo te amo y te deseo Ley, ley, ley Soy un eco repitiendo Que te quiero Que te quiero ¿Dónde está Winner? ¿Dónde está Winner? ¿Dónde está Winner? Que mi mente es un montón de necesidad Y de soledad Y de soledad ¿Cómo comenzar? Solamente se desecalabó ¿Y cómo cantan todos? ¿Cómo? Ven a mí ¿Qué? ¡Eso! Te lo pido así Porque un día es demasiado Para estar Sin ti Ven a mí Yo te Leí, ley Se un eco repitiendo Que te quiero Que te quiero No ¿Dónde están los bolivaristas? A ver, la manito arriba ¡Eso! Y cantamos todos ¡Vamos! Ven a mí Es el fondo de mi alma Te lo pido así Porque un día es demasiado Para estar Sin ti Ven a mí Yo te amo y te deseo Lady, lady Se lo dejo repitiendo Que te quiero Que te quiero Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Eso! Porque de esta manera vamos recordando estos bellos momentos en esta noche tan especial Somos idénticos, la cumbia romántica para todos ustedes Esta canción titula de Recuerdo a Recuerdo y queremos compartirla junto a todos los presentes ¡Suena! La cumbia ¡Así! 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 ¡Elléntico! ¡Oi! 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 Quiero dormir y no pensar Es una noche más sutil Hoy me lamento y no sé por qué pasó No me duele recordar a tu amor Porque se tuvo que terminar Si tú juraste mal me das de mí Porque se tuvo que terminar Que ese gran amor así Solo me quedé sin ti Amor, dime Porque se tuvo que terminar así Y yo no entiendo por qué ¿Por qué? Uy, 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 uy Para tu amor Si tú juraste mal me das de mí Porque se tuvo que terminar Que ese gran amor así Solo me quedé sin ti Sin ti Seguimos recordando Qué linda canción Un recuerdo muy especial De aquellos años Claro que sigue esperando Siempre sea el agrado de todos ustedes Vamos compartiendo más Salud, ¿dónde está la cervecita? A ver cuántos tienen la cervecita en la mano Vamos compartiendo de esa manera Junto a todos ustedes Salud chicos Salud, salud Eso A servirse Esta canción titula Podría ser para siempre Y queremos cantarla para todos ustedes Vamos a recordar este momento tan especial ¿Dónde están los intocables? ¿Dónde están los intocables? ¿Dónde está la naranja mecánica? Ahí están presentes Mis queridos compadres De los intocables Bienvenidos Eso A todas las familias rojas también A todos los amigos Eso Seguimos Vamos compartiendo más Suena La cumbia romántica Así Y la vuelta Sabuetecito Y decirte que no te olvido Hoy no quiero más te recuerdo Si aquí Eso Puede decirte de lo mucho que te extraño Yo te busco, tú no estás Yo no al cielo pensar en ti Cantamos todos como un quiero Idéntico Aquí a mi lado mi amor Para decirte de lo mucho que te quiero Yo te amo Y te amaré Tal vez por siempre Yo solo quiero Tener de ti Aunque sea Una vez más Tener de ti No me digas No me digas Beto No me digas Te busco, tú no estás Te busco, tú no estás Yo me voy al cielo pensando en ti Ganó el ser Vamos Que lindo Que lindo Suena Para decirte de lo mucho que te quiero Yo te amo Y te amaré Una vez por siempre Yo solo quiero Tenerte a ti Una vez más Para el segundo Tal vez por siempre Tal vez por siempre Yo quiero verte Te abrazo un poco Para que entiendas Que yo te amo Y te amaré Tal vez por siempre Yo solo quiero Tenerte en ti Aunque sea Una vez más Mi amor Seguimos, seguimos Con más recuerdos ¿Dónde están los cazados? ¿Cuántos cazados hay esta noche? A ver, ¿dónde están los cazados? Cazados, no cascados ¿Dónde están esos cazados? La manito arriba A ver, chicos ¿Dónde está la manito? ¿Dónde están los varones cazados? Levantemos la mano La toxic que está al lado, chicos Ahora sí Seguimos compartiendo esta canción Que titula Amor perdido Y de esa manera Vamos recordando En esta noche Contra a todos ustedes Somos idénticos La música La cumbia romántica Para todos ustedes Sonido level Suena Idénticos La composición de Emilio ¡Voy! 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 Y donde están las palmitas arriba Y las palmas arriba Que se te vamos Palmas arriba Chau, 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 chau Ya andamos Cuando tú Te vayas muy lejos Yo estaré ¡Hey! Hasta aquel momento Y me caerás ¿Por qué? Porque sufres tanto Porque mi amor Y uniré Se fue ¡Eso! Sin saber Mi amor Por ella Y donde están los estroquistas ¿Sabes? Donde están los estroquistas Los manitos arriba ¿Dónde están las palmas? Y las palmas arriba Que se te va Palmas arriba ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! Tú no estás Te he perdido todo Pasarán Los días Yo sin tu amor Te esperaré No me pones el tiempo Y me dirás ¿Por qué? Porque sufres tanto Porque mi amor Yo diré ¡Se fue! ¡Fue en el! Sin saber De mi amor Por ella Ay, como fue Sentirte Y me gustó Y me gustó Y me gustó Con este río Regresa a mí Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Y todos amigos Todos estronguizas y bolivaristas Esta noche reunidos Compartiendo este momento tan especial Junto a todas las familias Mamani Junto a todas las familias Nina Muchas gracias a los hijos Muchas gracias por la preferencia Porque esta noche nosotros resistemos Gracias a ellos Claro que sí Y en especial En especial A todos ustedes Seguimos con más Esta canción Titula Tú llegaste Suena La cumbia romántica Hey, yaa Hey, yaa ¡Yay! 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 ¡Y la vuelta! ¡Yay! ¡Abrázate! ¡Cantamos fuerte! Cuídate, que siente mi dolor Estoy solo, sabes, te necesito Te necesito, mi amor Llora mis ojos, si no está mal Tú me das, tú me llegaste Me enseñaste, me enseñaste Me enseñaste de amor ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? ¿Qué se dice? ¡Cantamos fuerte! ¡Cantamos fuerte! ¡Cantamos fuerte! ¡Cantamos fuerte! Ya que recuerdo todo Y eso Dime a dónde tú vienes si tú no estás Ya no sé vivir sin ti, borrarás a mi ser ¡Saltando! ¡Hey! 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 ¡Más arriba, más arriba! ¡Hey! ¡Hey! Y eso es, idéntico ¡Hey! ¡Hey! ¿Y dónde está la puertita sensual? Si regresas, ya no seré triste Todas mis venas me voy a hacer Tú llegaste, tú llegaste Me enseñaste, me enseñaste Me enseñaste de amor Ya es el cuerpo ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Tú llegaste, me enseñaste a pagar ¿Cómo? Ya no sé vivir sin ti, regresa a mi ser ¡Hey! 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 Cántalo todo ¿Y a qué recuerdo tuyo? Dime a dónde yo me iré Si tú no estás Ya no sé vivir sin ti Regresa a mí ¿Y a qué recuerdo tuyo? ¿Qué hombre deja vivir? Dime a dónde yo me iré Si tú no estás Ya no sé vivir sin ti Regresa a mí Eso, ¿dónde está el aplauso Para todos ustedes en esta noche tan bonita? Seguimos, 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 seguimos ¡Este es mi zumbo! ¡Epa, epa, 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 Vamos a bailar la copia, mueve la cortina cultural, mi negra Vamos a bailar la copia, porque mi negra sabe bailar El ritmo bien sabroso, y las paseñas saben gozar El ritmo que trajo yo ¿Dónde están las chicas? A ver, para abajo Agachete y me va a quitar, oye, así un empeño Pa' adentro y pa' afuera, agachete y levantando Oye, así un empeño, pa' adentro y pa' afuera Vamos a bailar Agachete y levantando, oye, así un empeño Pa' adentro y pa' afuera, agachete y levantando Oye, así un empeño, pa' adentro y pa' afuera Vamos a bailar ¿Dónde están? ¿Dónde están los polivalistas celestes? ¿Dónde están los celestes? A ver, ¿dónde están los celestes convencieron? ¡Belindo! Vamos a cantar esta canción. ¿Dónde están los polivalistas? Ahora sí. ¡Suera! Los de sus pacientes, ¿dónde están los polivalistas? ¿O no hay? ¿No hay? Ah. ¡Seguimos! De tres sonistas, ¿no es? Eso. ¡Dos! Yo solo quiero cantar ya me equivoco, para que Bolivar es el fútbol campeón, para hacer ese blanco que llevo, aquí en el fondo de mi corazón. ¡Vamos! ¡Girale vos! 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 ¡Esto es para ti, Bolívar! Ahora sí. ¿Dónde están los tigres? ¿Cuántos tigres hay? ¡Tigre! 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 ¡Eso! ¡Vamos a cantar! Por suerte soy atigrado, soy sonrista de corazón. Por suerte soy atigrado, soy sonrista de corazón. Yo soy yo con las escenas y soy paseño de corazón. Negro y amarillo, yo llevo en el alba, yo soy valvidero. ¡Ajá! En Villa del Vente. Seguimos con la cumbia. Y la cumbia boliviana es la mejor y la compartimos junto a todos ustedes. Muchas gracias a nuestros hermanos, Focus Producciones, Rumba 7, Sonido Level y a nuestros hermanos grandes, gigantes. Es la música de la cumbia boliviana, Rumba 7, en esta noche, claro que así, compartiéndoles este gigante escenario. ¡Vená! Así. Y con sabor. ¡Ven! 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 Va a bailar la lumbia, porque mi negra sabe bailar El ritmo que sabe sonar, y las paseñas saben gozar El ritmo que traigo yo Agachete levantando, oye, así donde me dejo Para dentro y para afuera, agachete levantando Oye, así donde me dejo, para dentro y para afuera Vamos a bailar Agachete levantando, oye, así donde me dejo Para dentro y para afuera, agachete levantando Oye, así donde me dejo, para dentro y para afuera Vamos a bailar Muchas gracias Muchas gracias a toda la familia presente, claro que sí Queremos agradecer A Edgar Concha Cariño En esta noche todo especial Somos idénticos Permiso Permiso Muchas gracias a todos ustedes, a todos los presentes